Muy buenos días, oyentes, oyentas y oyentos. ¿Qué tal estáis? Al fin es viernes y como cada viernes ya estoy aquí. ¿Para qué? Pues para contaros mis cositas. Soy Miguel Esteban, Don Poli, desde Valencia. Y hoy estamos a 31 de mayo, ¿de acuerdo? Que la semana dije es el último viernes. A ver, yo ahí que estaba en otras cosas de las mías. Pero no, hoy sí, hoy ya nos voy a engañar. Que algunos ya dijeron, anda, qué bien, ya estamos en mayo, ya se acabó. No, pues no. Hoy se acaba mayo. No se acaba mayo la semana pasada, como yo dije, ahí me apresuré, ¿de acuerdo? Pero escúchame, si el presidente del gobierno puede decir lo que le dé la gana y luego decir lo contrario, pues yo también lo puedo hacer. Porque si él puede, yo puedo y todos podemos. Bueno, podemos no, que esto ya está en su mar ahora. Bueno, no sé. No me voy a meter. Esta semana no voy a hablar de política. Bueno, voy a intentarlo, ¿de acuerdo? Porque menuda hay lía en el Congreso. Pero no quiero hablar de política porque quiero hablar de qué. Quiero hablar de una noticia que, escuchadme, queridas oyentes, oyentos y oyentas, me dejó totalmente impactado y quiero que escuchéis... No, voy a poner toda la noticia porque es una tontería, porque para qué vais a escuchar toda la noticia, que se me vaya toda mi sección aquí, escuchando la noticia. Pero sí que quiero que escuchéis la cabecera de la noticia. Atención a esto que vamos a contarles. Un informe del CSIC avisa de que los parques infantiles de caucho, con el suelo de caucho, esos tienen contaminantes químicos que pueden afectar al medio ambiente y a la salud. Están hechos con neumáticos reciclados y con otros materiales que desprenden sustancias tóxicas. Pero vamos a ver, ¿pero dónde hemos llegado? ¿Dónde hemos llegado? Es decir, peleando con el tema de los parques infantiles que tenían que ser más seguros, que los parques infantiles tenían que estar hechos de esa caucho, eso que te cae el niño y el niño te rebota, ¿de acuerdo? Que el niño cae el suelo y cae el suelo y él solo se levanta de la propia inercia. Y ahora resulta que el caucho del suelo está, que es contaminante, que es contaminante, que se ha hecho, claro, vamos a ver, vamos a ver, porque aquí hay cosas que analizar. Que he reciclado, pero no nos están diciendo que tenemos que reciclar, que tenemos que reciclar. Ah, resulta que no tenemos que reciclar, porque estos están hechos de neumáticos, ¿de acuerdo? Por lo cual, a lo mejor hay que mirar de qué neumáticos están hechos, porque claro, si están hechos de los neumáticos de Fernando Alonso, de la Fórmula 1, pues igual eso sí que se puede utilizar para los niños, pero a lo mejor si es el, dice, no, no, los neumáticos de Verstappen, no, los de Verstappen no valen, que este lo maltrata, no sé, digo yo, por decir alguna tontería, ¿de acuerdo? Si no, si no, si son los neumáticos tuyos de tu coche, esos no se pueden utilizar. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Reciclamos? ¿No reciclamos? Ahora, ¿o qué ocurre? Que se han dado cuenta que esos neumáticos duran mucho tiempo y ahora lo que quieren hacer es cambiarlos, cambiar los neumáticos, los neumáticos de veo los suelos de caucho, porque se han dado cuenta que eso no es rentable, porque no se rompe nunca y están inventándose, no lo sé, ¿de acuerdo? Yo no lo sé, pero yo quiero hacer una reflexión más allá de todo esto de los eso, que yo creo que a los niños nuestros los estamos atontolinando, es decir, los estamos haciendo más tontos de la cuenta, ¿eh? Y yo quiero hacer una reflexión de toda la gente esa, que seguro que hay muchos que me estéis escuchando, que nacisteis en los años 60, 70 o incluso 80, ¿de acuerdo? Que sobre todo los que nacisteis en los 60, los 70, los de los 80 estáis un poquillo más, un poquillo más ya, con perdón de la expresión, un poquillo más acarajotaos, ¿de acuerdo? Un poquillo más acarajotaos, con perdón de la expresión. Pero vamos a ver, que yo recuerdo de pequeño que yo bebía agua de las fuentes, que yo llegaba a una fuente y tenías en verano, bebía agua de la fuente y habían otros niños metiéndose dentro de la fuente bañándose y no pasaba nada. O de las mangueras, escúchame, de las mangueras que estabas regando, cogías y bebías agua tranquilamente de las mangueras, escucha, y si estabas por el campo y pasabas una acequia con el agua, bebías agua de la acequia. Escuchadme, que un poco tarado de la cabeza estoy, no lo voy a reconocer, pero que no pasa nada, es decir, que no nos hemos muerto, ¿de acuerdo? Que no, eh, no nos hemos muerto, no nos hemos muerto. Escucha, y comíamos bollería, con bollería de esta que llevaba todo tipo de glucosas, de dulces, de colorantes, que está muy bien. ¿Os acordáis de las panteras rosas? Te comías la pantera rosa y acababas rosa entero tú, ¿de acuerdo? Y el tigretón y las cosas que tal. Y los donuts del día, que no venían los donuts envasados. Cuando yo era pequeño, el señor de los donuts venía todas las mañanas y los repartía, y venía con la bandeja los donuts que estaba ahí puesta en la panadería, los donuts, frescos del día. Y ahora viene todo envasado y con fecha de caucidad. Los huevos cuando yo era pequeño, los huevos, por Dios, de las gallinas, ¿de acuerdo? No los huevos de las personas. Los huevos de las gallinas no venían, no venían con, con, no venían con etiqueta, no venían con fecha de caucidad, que ahora las ponen a las pobres gallinas, se ve que les ponen una impresora en el culo, para cuando tiran el huevo, perdón, perdón con la impresora. Oye, veníamos refrescos azucarados. Ahora aquí no está, no, que no tenga azúcar, que no tenga gluten, que no tenga no sé qué, que no tenga no sé cuánto, que no tenga no sé esto, que no tenga, yo creo que hay enfermedades que, con respeto, eh, por Dios. Pero vamos, escucha, nos pasábamos, nos pasábamos el día, nos lo pasábamos en la calle. Yo me acuerdo que me levantaba, me bajaba a la calle a jugar a la trompa, a jugar a la canica, y no pasaba nada, y subía a la hora de comer. Y por la tarde me bajaba después de comer, me bajaba y aparecía cuando ya se hacía de noche, pues ya aparecía por casa. Y no, escúchame, ni teníamos móviles, ni teníamos localizadores, ni teníamos GPS, ni teníamos nada, y no pasaba nada, escucha, no pasaba nada, ¿eh? Y luego, escuchar, mira, más cosas que hacíamos, ¿de acuerdo? Eh, íbamos solos al colegio. Yo me acuerdo que iba solo al colegio. Yo no tenía hermanos, pero yo iba solo al colegio, iba a cuarto, a quinto, iba solo, iba solo al colegio, no iban mis padres ni me llevaban con el coche a la puerta del colegio como ahora, yo iba andando solito. Y me acuerdo que tenía compañeros de clase, estoy hablando, en cuarto y en quinto, que tenían hermanos más pequeños, y ellos eran los que le daban la mano al hermano y se lo llevaban al hermano al colegio. Iban con su hermano al colegio y se hacían responsables de ello, ¿de acuerdo? Y cosas más importantes que pasábamos, suspendíamos, escucha, que ahora no pasa esto, suspendíamos, esto es que progresa adecuadamente, y suspendíamos, y había gente que repetía, escúchame, repetía el curso y no pasaba nada, ¿eh? No como ahora que nadie repite el curso. Oye, que esto cómo puede ser, ¿eh? ¿Cómo puede ser esto lo que está pasando? Y llorábamos, escúchame, te caías al suelo, llorabas y no pasaba absolutamente nada. Oye, pues te has caído, te has pegado un tozolazo y llorabas y ya está. Ay, amigo, y en el parque, escúchame, en el parque, tú cogías en el parque y te caías, ¿de acuerdo? Y te caías y te pegabas un tozolazo. Cuidado cuando llegaras a casa no te hubieses roto los pantalones, porque entonces cobrabas, ¿de acuerdo? Cuidadito que cuando te caías y te rompías los pantalones, vamos, y llevabas pantalones largos, porque yo siempre llevo los pantalones cortos, y no pasaba nada. Llegabas ahí y te echaba tu madre, escúchame, yo me acuerdo que cogía tu madre, te echaba un chorritón de mercromina y, vamos, que era más aparatoso, escúchame, era más aparatoso la mercromina que te echaba, ¿de acuerdo? Era más aparatoso la mercromina que te echaba que lo que tú te habías hecho. No te habías hecho nada, te pegaba, lo primero que te pegaba era agua oxigenada. Agua oxigenada que aquello hacía espuma ahí, y hacía la espuma y esos cocidos, y te decía, tu madre te decía, no te preocupes, hijo, que si es jueza es que estás curando. Y a continuación te pegaba un chorritón de mercromina, de mercromina rosa, ¿de acuerdo? Rosa, roja, una cosa, un color extraño, nada de esto de betadine, ni betadine cristalino, porque no se vea. No, no, que te pegaba ahí con la brocha de la mercromina, que aquello se te quedaba. La mercromina, aquello te lo ponía y aquello no se iba en un mes. Es decir, tú llevabas el mes, si te habías hecho en la rodilla, llevabas un mes, te habías curado ya, y llevabas ahí la mercromina todavía en la piel, que se te había quedado como un tatuaje, ¿de acuerdo? Y no pasaba nada, escúchame, y no pasaba nada, no como ahora que llevamos a los niños, que el parque de caucho, cuidado que si no se cae, y los columpios, escúchame, yo me columpiaba en columpios de hierro, que cuando te subías en pleno verano, que le estaba cascando el sol ahí como si no hubiese un mañana, y cuando te ponías ahí, el culo te hacía, y te quedaban marcados como los bueyes, se te quedaban las rayas del columpio, las piernecicas marcadas, y no pasaba nada, no pasaba nada. Ahora, ¿habéis visto los columpios? Los que tenéis niños pequeños, vais al columpio, vais a los columpios, los columpios con cinturón de seguridad, escúchame, esto es una puta locura, los columpios llevan cinturón de seguridad y llevan, bueno, 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 esto es horrible. Y yo creo que muchas cosas de estas tienen las culpas, las redes sociales, las redes sociales tienen la culpa infinita, ¿de acuerdo? Vosotros si os imagináis si fueras por la calle, ¿de acuerdo? Por la calle gritando lo que has comido, venga, hoy has comido, acabo de almorzar un bollito con un de tofu, con un cortado descafeinado, café recogido con la mano izquierda de una persona menor de 43 años, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y vas por ahí por la calle y te metes en las conversaciones de más y le dices, hostia, me gusta tu conversación, me gusta, y le dices, oye, te estoy siguiendo, escúchame, tú vas por la calle siguiendo a la gente y acaba detenido, pero bueno, de eso ya hablaremos, de las redes sociales ya hablaremos porque hoy lo que quería reflexionar es ahora esta noticia, esta noticia tan importante de que el reciclaje de los cauchos, de los campos, de los niños, de donde están en los parques infantiles, cuidado que eso puede ser tóxico, ¿de acuerdo? Tóxico, tóxico es el que inventa esta cosa. Por cierto, me voy a despedir con una canción de una muchacha que ha actuado a dos conciertos en Madrid, el Santiago Bernabéu, una puñetera locura, un espectáculo tremendo y yo creo que es obligado a despedirme con ella por lo que el boom que ha hecho, 16, 17, 20 camiones, 20 trailers para montar el escenario, el escenario grandísimo, aquello, la gente que está ahí dice que es aquello así, una verdadera locura, y con la Taylor Swift, la Taylor, la Taylor Swift me voy a despedir con un tema que me mola a Bojón, que se llama Cruel Summer, que debe ser traducido al castellano verano cruel, porque ya llega el verano, ahora, acordaros que hasta el 40 de mayo no os podéis quitar el ensayo, no me cojáis un frío, me paséis algo, así es que amigos, amigas, amigues, que yo me despido, Víctor, hasta la semana que viene, os dejo con la Taylor, sed felices y que, y que si lleváis al parque al niño, pues nada, sabéis que se os puede intoxicar.